Música 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 Para quién es la mamita, para quién es la boquita, para quién son sus hijos, para quién es el corazoncito, para quién es la chiquita, para quién es la mamita, para quién es la cosita fecha, para quién es el chiquito. Música Para quién es la boquita, para quién es sus ojitos, para quién es la pochujita, para quién es el corazoncito, para quién es la chiquita, para quién es el corazoncito, para quién es la chiquito. para que esa mamita para que en tus ojitos para que en tus ojitos menos para que en esa chiquita linda ¡SAMOR! ¡SINATEDIA! ¡Díganelo! ¡Díganelo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡No se la están pasando! ¡No se escuchan!